El Congreso de Jalisco realizó el primer foro regional de inclusión, donde las organizaciones civiles, colectivos, activistas y legisladores buscan construir políticas públicas para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad. En el evento, legisladores federales lamentaron la atención de los gobernantes para generar infraestructura y políticas de inclusión para este sector de la población, que según las cifras del Inegi, son más de 20 millones de personas las que presentan algún tipo de discapacidad. Quiero invitar a todas las personas con discapacidad que me estén escuchando, porque somos 20.8 millones y mi pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde estamos? Ya nos cansamos de estar en las tinieblas, en las penumbras. Yo les diría, salgamos, pongamos el cuerpo en los lugares que no están accesibles, o sea, la mayoría. La diputada federal Cecilia Márquez dijo que se debe de trabajar y modificar la mentalidad para reconocer la diversidad y hacer políticas públicas participativas para que sea un mundo de accesibilidad. Pero lo preocupante es la realidad que viven las personas con discapacidad en las zonas rurales. En las zonas rurales es mortandad, es estar aislados totalmente. Y no debemos de perder en vista que todos y cada uno de los gobiernos municipales, estatales y federales, tienen que realizar acciones para que estas personas no queden aisladas, no sean encadenadas. Y a veces criticamos la ignorancia de algunos de los ciudadanos, pero ¿quién le ha llevado esa información a esas comunidades para que esa persona no sea marginada y no sea discriminada? Pero, la incoherencia se la llevaron los empleados del Congreso de Jalisco, sitio donde se realizó este evento para mejorar la inclusión con personas con discapacidad. Debido al elevador exclusivo para personas que tienen alguna discapacidad, los trabajadores subían y bajaban del ascensor para evitar la fatiga. Con imágenes de Eduardo Fierro, para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.